Yo solo quería hacer misiones y no sabía que esto era posible. Cuídense muchachos, no puedo hacer haberlos robado, que sea arsenal de maquina, a pesar de que es de maquina de guerra, no me lo cuenta como maquina de guerra. Se murió. Oye, hay otro ahí. Tu, con la torreta de maquina de guerra, ¿ves? No me lo contó. Hola Wenpool, espérame antes de atenderte. Y creo que esa pila está pidiendo raid, ¿sabes? Pero no estoy seguro. A ver, viene alguien volando con la cosa de Iron Man, ¿eh? Esto es hijo de p*** de Ninebot, así que tengo que tener cuidado. Ah, este es el de maquina de guerra, de hecho. ¡Sapo! Uy, gono, ¿ra qué susto? ¿Me contarás si los mato con ellos? ¿A ellos también o no? ¡Ay, si me los cuentan, no mames! ¡Uy, qué cool! Yo todo preocupado, puedo matar bots con esta cosa. ¡Listo! ¡Listo! Visión complete. ¡Ay, como sea, wey! Vine a hablar con este bro. ¡Ey, híjole! ¡Ey, híjole! ¡Híjole! ¡Ey, híjole! Según yo, son estos, ¿no? ¡Híjole! ¡Híjole! Ok, me pegó un unirrayo El culebro en el aire El culebro no quiere pelear conmigo Yo solo se dedico a huir Capturo la isla de Doom para usar el caldero del poder ¿Qué mamada? Isla de Doom ¿Esa misión salió de la nada? ¿What? Apenas va a salir la isla Pero es como ¿Por qué esa misión salió de la nada? Ok, creo que este hijo Tiene marcador Cada vez que tú quieras frontear Ok, matan entre ellos Que tienen como armas más rotas que yo ¿Se murieron los dos? Creo que ese mató al otro, ¿no? Ay, bueno, real Necesito vida, culero Si utilizo el caldero Es el pedorro que me dan Hola Acepta mi poder Y alcanza la grandeza infinita Ok Acepto, acepto Yo acepto todo el poder Que tú quieras darme, Doom Tu ubicación está oculta ¡Hola, verga! Me convirtió en Doom ¡Cularo! ¡Hola, bestia! A ver, con espacio Brinco R, tiro un poder Con el lecho tiro otro Ok Es que a la gente le salgo Como si fuera Doom No, no, no No puedo planear, ¿eh? ¡Ay, qué cool! ¡Soy Doom, culero! ¡No! 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 Vale Presiono dos veces despacio Me adelanto Con R Creo que tiro el poder así bien Y juega Tiene cooldown Claro que sí Con click derecho Un Kamehau Y con click izquierdo Bolitas ¡Qué chimba! Ah, el movimiento El movimiento es medio pocho ¿Sabes? Moverte es como de un espesadito Pero bueno Tengo que tener en cuenta Que tengo muchos poderes ahora Y que tengo que saber usar Eh, puedo correr infinitamente Parece Y aparte tengo mil de vida Huevones Que aparte en este momento Soy imposible de matar ¿Qué intentas hacer, Vibro? Yo soy Doom ¡Jijijiji! ¡Jijijiji! ¡Muerte, culero! Para la gente en esta partida Es de estarse preguntando ¿Qué p*** es eso? ¿Puedo hacer bailar a Doom? No puedo hacer bailar a Doom ¡Muerte! ¡Muéranse! ¡Sientan el power de Doom! ¡A la virga! Me faltaba uno Y yo lo escucho ahorita Para acá atrás Manejando un carro, ¿no? Ay, amigo ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? ¡Muerte! 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 ¡Qué chifo! ¡Victoria! ¡Victor Víctor Vandó! ¡Oh, mames! ¡Qué cool! ¡Ay, no sabía que esto estaba, huevo! Así como la temporada tanos Se convertía en tanos Si agarras la gema del infinito El guantelete creo que era Un saludo ¡Shitai! ¡Ay, no sabía que esto estaba siempre! ¡Gracias! Un saludo Gracias por ver el video.